muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno bienvenidos al último capítulo que vamos a tener de este inside star citizen bueno hasta dentro de al menos tres semanas así que bueno pues vamos a vamos a aprovecharlo nos van a hablar básicamente de las bombas después de ello nos van a hablar de lo que está por llegar en este parche inminente de la 3.15 el cual creo que va a cambiar bastante el gameplay que vamos a llevar a cabo al menos desde mi punto de vista y bueno aparte de eso vamos a comentar ahora el tema de la cifix en con que bueno que si no lo sabéis ya pues ya lo digo ya vamos a vamos a hacerlo vamos a hacer una retransmisión en directo ya sabéis que el cifix en con empieza en españa hora de españa sobre las 5 de la tarde pues una cosa así una horita antes aproximadamente pues estaremos retransmitiendo desde el twitch de nuestro amigo y compañero arieneo vamos a juntarnos tres equipos vamos a dar cuerdas no sé si lo conocéis y si no os recomiendo que os paséis por su canal en tweets tanto cuerdas como harineo como yo vamos a estar en directo retransmitiendo desde ahí probablemente haga también una retransmisión desde desde nuestro canal desde el hangar pero en principio que sepáis que será desde allí os avisaremos de todas maneras os pondremos los links podremos todas las cosas para que podáis encontrarnos sin ningún tipo de problema y sea fácil rápido y para toda la familia aparte de eso bueno pues que podemos esperar pues una traducción en directo aproximada no vamos a estar a muerte una traducción en directo comentarios opiniones y con casi total seguridad sorpresitas o sea que os recomiendo que vengáis y por último quizás algún invitado sorpresa así que bueno pues bueno quiera que no está bien así que yo por mí yo si yo fuera yo iría y si ya fuera y si fuera vosotros ya pues imagínate bueno dicho esto chicos pues ya empezamos con las noticias el inside star citizen de esta semana último hasta dentro de otras tres por lo menos y empezamos con las bombas tema de bombardeos bueno pues muy interesante esta es una mecánica que entra para darle funcionalidad a la hércules no a la hércules que es capaz de transportar las bombas por ahora más grandes del juego tamaño 10 no estamos hablando ya de un pedazo de bomba importante y bueno en qué consiste todo esto para qué por qué cómo cuándo bien básicamente estamos hablando de hay una zona de una zona protegida cualquier npc tiene allí bueno puede ser npc o pueden ser jugadores ya sabemos que los npc tienen torretas y sabemos que los jugadores tienen tanques y otros vehículos y bueno pues te interesa limpiar la zona no pues cuál es la manera más efectiva pues probablemente lanzar una bomba enorme para ello tenemos una pequeña interfaz que nos va a ayudar y para saber más o menos no dónde va a caer está esta enorme bomba y bueno hay que saber una serie de cosas la primera bueno pues esto tiene un área de efecto bastante grande así que caiga donde caiga va a hacer bastante pupa bastante habéis visto el silencio dramático este no para que se escuche la música clase de fondo la cuestión es que si efectivamente va a hacer bastante daño hay que tener mucho cuidado donde la tira si quieres no hacer daño a cosas que están alrededor ahora mismo no pero con total seguridad en el futuro se también se pueden dañar estructuras así que bueno habrá que estar tener estar más atento con eso en cuanto a la bomba en sí bueno pues tienes un pequeño hat que te ayudará más o menos a saber dónde va a caer la bomba esto lo hace el propio piloto saben que bueno mucha tecnología mucho futuro y mucha historia pero bueno quieren que la habilidad también no hay que olvidar que esto es un juego y la habilidad tiene que contar así que básicamente como podéis ver ahora mismo se puede marcar en una zona en el mapa parece que haya marcada y a medida que vas avanzando hay ese pequeño círculo que una vez que coincida puedes disparar tu bomba y entonces irá pues donde has planeado que vaya lo cual pues está bastante bien esto no quita que ésta sea la primera iteración de las bombas y que más adelante en el futuro cambie cambie sobre todo a nivel de bueno si tienes un copiloto especialista en bombardeo pues tenga más y mejor capacidad probablemente una cámara inferior que le ayude probablemente bueno pues una serie de cosas que ayudarán al tema del bombardeo y también descongestionarán todas las actividades que tienen que hacer el piloto aparte de pilotar que es mucho más sencillo y recto y ya está antes que tener que apuntar el morro para abajo a ajustarlo tal bueno ya sabéis así que bueno pues en principio de bombas no hay mucho mucho más que decir este este corto este día y montado en la bomba que mola un mazo y poco más así que pasamos pues a hablar un poco de lo que nos espera en la 3.15 y empezamos con lo más evidente el tema de heridas el tema de hospitales bueno hasta ahora una vez que un personaje ha muerto o recibió una serie de heridas graves pues no tienes más que pincharte un poco ya la arregla y ahora ya puedes seguir para adelante bien esto va a cambiar ahora mismo los niveles de daño van a ser reajustados de manera que bueno puedes sufrir daño en una pierna como veis este hombre está cojeando tiene dificultades para andar pues te puedes sufrir daños en un brazo lo cual te impediría coger una caja porque tienes el brazo partido puedes alterar el brazo partido no puedes sujetar un arma o incluso a la hora de disparar un solo arma ve ese hombre se le cae la caja pues eso o a la hora de disparar el arma solo puedes realizar un disparo porque el retroceso del arma te causa que se te mueva esto abre puerta también a las medicinas concretas no ya no sabe estar al mes pen solamente tendremos una variedad de pens no para dispensados para cada uno de los casos necesarios y para lo que vaya a tocar también nuestro estado va a afectar a nuestro personaje por ejemplo estando borracho el movimiento de la cámara el movimiento del personaje el pilotaje etcétera también se aplican a exceso de drogas y otras variantes otra novedad muy importante nuestro futuro nuestro inminente inventario personal vamos a poder llevar encima lo que se pueda llevar encima olvidados de tener esos bolsillos infinitos de gai bruce tribut en el que podemos literalmente guardarnos una escalera en el bolsillo ahora ya eso ya fuera ahora mismo podemos llevar encima lo que nuestro equipo pueda llevar y tendremos que poder guardar en nuestras diferentes localizaciones naves etcétera pues lo que quepa en esos sitios lo cual va a ser muy interesante no sólo el hecho de saber qué es lo que vas a llevar encima y qué es lo que no vas a llevar encima qué es lo que vas a sacrificar y bueno también interesante en cómo se va a componer tu party porque a lo mejor a ti te interesa ir con una armadura pesada a tope con armas munición y todo para el combate pero no te queda nada para curarte bueno pues tu compañero puede ir tu compañero con medicinas con una armadura ligera para moverse mejor para poder arrastrarte en caso de que caigas etcétera no hay que olvidar que vamos a seleccionar una zona básica de de spawn no de ese nacimiento esa nuestra casa y allí estarán guardados de base todos nuestros objetos y a partir de ahí bueno pues vamos a tener que ir cogiendo los y si te lo llevas y lo dejas en hiela pues allí se queda en la estación no ahora mismo la estación y la ciudad principal de del planeta comparten ese comparten ese stock no por así decirlo por ejemplo yo tengo yo tengo pensado poner mi casa estoy no sé si estoy entre new babach o horizon pues todo 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 lo que tenga pues estará allí y a partir de ahí pues tendré que empezar a moverme aunque bueno a lo mejor me interesa un sitio más intermedio etcétera bueno eso ya será vale que más chicos que más cositas nuevas hay bueno pues hay misiones nuevas misiones de infiltración misiones en las que tienes que defender un punto en oleadas misiones en las que bueno son clásicos de otros juegos pero que es la primera vez que llegan aquí recordad que eso estará totalmente asociado a tema de reputación etcétera lo cual pues es muy interesante las bombas las bombas ya hemos hablado así que no vamos a repetirlo tenemos bombas habrá más naves con diferentes bombas y evidentemente habrá bombas más grandes que ésta pues por ahora no pero yo diría que si no por qué no por cierto la generación aleatoria de luz existe también va a entrar en este parche así que a lo mejor podemos encontrar un una caja en la cual aleatoriamente no salga una armadura o un arma o algo de especial interés y perfecto a ver recordar que ahora tenemos el espacio limitado así que a lo mejor tenemos que soltar algo de lo que llevamos encima para llevarnos ese nuevo luz por supuesto nuevas naves nuevas naves como estas ares que van a entrar ya in game y me parece espectacular tengo unas ganas y bueno mirad quién tenemos aquí por fin después de tantos años esa redimer bueno pues de todas estas se hablarán más adelante no no nada más empezar la 3.15 en la internacional aerospecs expo y ahí se hablarán y probablemente se haga ya salgan salgan y se publiquen oficialmente y yo intentaré hacerme con una a medida de lo posible porque porque quiero mucho me va eso del piu piu bueno saliendo un poco del universo persistente y entrando en esta simulación de combate que es el arena commander bueno ya sabéis que han reestructurado rehecho y retocado todo lo que es el mapa como podéis ver ahora mismo en pantalla lo han dejado mucho más grande mucho más bonito mucho más actual con los estándares de calidad actuales y me parece mucho más interesante pienso jugarlo y hablaremos de ello más adelante claro que más bueno chicos las nuevas zonas que vamos a encontrar en los planetas para empezar crusader ya sabéis que va a tener una nueva zona expo donde vamos a poder comprar todo lo relacionado con crusader no sólo sus naves sino armas y otros objetos y vamos a poder ver y disfrutar de estas naves de crusader y por último en el futuro cuando salgan ya las siguientes naves como por ejemplo nave favorita de jared jacobie que es esta la genesis starliner básicamente un boin 747 gigante espacial y aquí una cosa muy interesante causing corns la cuestión es que es una tienda para tunear tu nave estará también en horizon tendremos armas equipo piezas y básicamente bueno ya se hablará más detenidamente de todo lo que se puede encontrar aquí pero me parece muy interesante lo de tener un sitio no sí para ya poner las cosas super tu nave ahí a tope porque no es lo mismo una nave con los componentes de base que la misma nave con todos los componentes a full y por último pero no menos importante nuestros nuevos hospitales en las zonas principales las ciudades así como en las estaciones espaciales etcétera no vamos a encontrar ese tipo de hospitales que será donde renazcamos entre comillas porque ya sabéis que vamos a ser clones pues cuando salgamos de nuevo de nuestro cascarón después de haber muerto o donde podremos arreglar nuestras más graves heridas bueno damas y caballeros con esto hemos terminado espero que os haya gustado este insight a mí me ha parecido interesante la parte de las bombas no especialmente porque yo personalmente no creo que la vaya a usar al menos a corto plazo el resto de la 3.15 si me parece muy interesante porque creo que va a ser un game changer se va a cambiar el juego de manera no sé si dramática pero casi que sí más porque porque vamos porque digo esto y todo esto en mi opinión ya sabéis que cada uno tiene suyo su culo este y lo otro vale pues vamos a morir mucho va a ver morir va a ser un problema morir va a hacer que pierdas el equipo que tengas encima que te rescaten va a ser importante tus heridas puedes puedes arrastrar tus heridas hasta que no encuentres un hospital si tu nave se ha quedado atrás tendrías que volver a por ella a buscarla o bueno si para recuperar todas las cosas que está adentro si se te ha olvidado alguna pieza del arma de la mirilla y tú estás en otro sistema pues casi mejor que te compres otra mirilla porque no vas a volver a por ella bueno es una serie de cambios que me parecen bastante bastante interesantes y hay muchos jugadores que estaban en contra de esto a modo de es que estas mecánicas ahora no vienen porque van a dificultar el juego y otra gente claro que está diciendo pero si estamos pidiendo mecánicas todo el día para una vez que ponen mecánicas nuevas pues no os quejéis bueno la típica lucha no de de nadie típica lucha de absolutamente nadie pero bueno ya sabéis y con esto bueno pues creo que se está empezando a redondear un juego en el que ya morir explotar y volver a la otra cosa pues ya no va a ser así sabemos ya lo sabéis que tenemos este este borrado absoluto de cuenta de manera que de cuenta no a ver de los de todo lo que se haya conseguido dentro del juego lo que tengáis en vuestra cuenta es vuestro forever and ever todo lo que se ha conseguido dentro del juego se resetea empezamos desde cero así que va a ser un momento muy interesante para empezar a jugar si no tenéis el juego y estáis escuchando esto pues es un momento interesante para empezar a jugar porque todo el mundo va a empezar entre comillas con lo que se haya comprado que mucha gente es mucho pero entre comillas desde más o menos al mismo nivel y está bien empezar a ahorrar empezar a ver los nuevos ciclos y empezar a ver cómo funcionan estas mecánicas a probarte el nuevo sistema de inventario que me llama mucho la atención y si vas a tu caza para viajar del punto a al punto b pues que en tu caza cabe pues una cajita como mucho y lo que quepa y ya está olvídate no te puedes llevar todo lo que quieras forever and never bueno pues me parece muy bien me parece muy interesante todo vosotros me decís lo que os parecéis tenéis ahí en los comentarios si os gusta nos gusta qué os parece que os que que todo que me lo vais comentando y con esto pues me despido os recuerdo ya os digo que estamos a viernes el momento de la publicación de este inside star citizen bueno de este capítulo de noticias el fin de semana que viene el 9 tenemos cita para vernos nos veremos las caras os prometo que va a ser interesante va a ser divertido y nos vamos a reír cuanto menos muchísimo aparte de enterarnos de todas las novedades de esta citizen com y vamos a tener invitados muy guays y va a ser todo muy bueno chicos pues me despido si no estáis suscritos suscribiros toda la mandanga esa campanita nos vemos en el universo se despide ciudadano nubis y chao cuaderno de bitácora día 37 aquí en ubis en misión de bombardeo he perdido a marshal no sé dónde está tengo que bombardear una zona entera y no puedo hacerlo solo no puedo pilotar y bombardear a la vez esto se está complicando esto se está poniendo difícil que clase de tecnología es esta no estamos en el futuro como tengo que apuntar esto con mis propias manos vale 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 es ese es el punto el punto ya está esto es lo que tenemos que hacer bien bien y ahora mantén la tensión mantén la tensión vamos allá vamos allá nos vamos acercando si si no 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 nuestras naves grandes se pelotan muy mal siempre siempre muy mal vale vale a nubis concéntrate ahí está el circulito ahí está el circulito perfecto vamos a soltar marcial donde te metes en los momentos más difíciles y yo soy marcial bienvenidos a el hangar